Bueno, la suegra quiere bailar conmigo, dice. Pero ella se me fue, a pelear, va. Fue a pelear, va. Mi suegra es coiquista. Vaya, suegra. Vaya, suegra. Vaya, suegra, suegra. Señorita de Alley. Hola. Estoy esperando el viejo de Somero. Ay, 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 ay. Vaya, vaya, vaya. El viejo de Somero, para conseguir mujeres. El viejo de Somero, para conseguir mujeres. El viejo de San Juan, pero... El viejo de San Juan, pero... El viejo de Somero, el viejo de Somero. El viejo de la señora de Iatanita. Salud, salud. El viejo de San Juan. Música Música a la guitarra es el verdadero Esa vieja me quiere jugar a mí, yo no pido que lo nacionales, los dineros míos. Va, va, enséñale, va. Sí, vamos a hacer más atracción, va. Esa vieja peor necesidad ni hombre tiene. Ah vaya. Va. Ni hombre tiene. Amanecemos. Amanecemos. Ahí está, acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A lo mejor bailar mejor. Ahí está, acá. Ahí está acá, acá. Vaya peor y desmayándolo imprisoned. Vaya y desmayándolo cojo, Schön wearing inspection. Vaya peor. Veo las de arriba. y 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